Hoy presentamos, mi hijo Hola a todos, como muy bien los años, yo soy Michael del Estelio 4E Y están listos para este grandioso gameplay El último gameplay de este maratón De 5 videos en este día ¿Por qué? Porque la... ¿Por qué? Porque los videos anteriores No subí videos Así que bueno chicos, espero les vaya a gustar muchísimo este grandioso maratón Y ahora con un grandioso juego que se llama Stifled Algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia Pero vamos a darle New Game Vamos a ver qué tal está chicos Ahorita ya son las 11 de la noche Solamente me falta editar 3 videos Y a dormir porque mañana hay trabajo tempranito, tempranito Ok, tempranito desde las 6 de la mañana Despertarse después para ir al trabajo Y conseguir lo que nosotros queremos para hacer más grande el grandioso canal Así que bueno chicos, espero les vaya a gustar muchísimo Perdón por no haber subido los videos anteriores Ok, así que vamos a ver qué tal nos va Primeramente esperamos a que empiece Todavía ni empieza ni nada de eso Así que esperamos un momento Ahora sí, empieza esto Quiero... Espero no se escuche también tan recio Creo que somos ciegos, ok Y tenemos que... Nos quedamos ciegos Y tenemos que mirar todo por pulsaciones Así que ok A ver Esto que tenemos que hacer La podemos cerrar y todo eso No estoy seguro A ver, un momento Ok, aquí te agachas Entra por aquí No puedo entrar Ni nada de eso No, 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 no Se está buggeando El mono se está buggeando Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo le tengo que hacer? Es que se buggea, se buggea El mono se buggea Cuando se queda parado Ok Hola ¿Eh? ¿Y cómo hablé? Ok, ¿y eso qué? ¿Cómo? ¡Ah! Ah, mira Así se le hace y todo Ok Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos muchas cosas Como esto Y... ¿Esto qué? ¿Eso qué es? Ok, no sé ¿Qué es eso? Pero esto Lo podemos Lanzar Para... Allá No lo entiendo Tanto Pero vamos a ver ¿Qué dice aquí? ¿Eso no lo puedo mirar? Ok Con esto Hablamos Muy bien Con eso hablamos Pero Lo que no entiendo Es a dónde tenemos que ir Ok No, no, estoy Estoy justamente En donde estaba Ok No, no me dan Madre mía ¿Por qué se me buggea tanto? ¿Por qué se me buggea tanto? Ok ¿No me dan una linterna o algo? Ok ¿Y eso qué es? A ver ¿Lo recajamos de nuevo? Ah, mira Es que No se le alcanza a mirar Yo no Yo no alcanzo a mirar nada No sé lo que dice Ni nada de eso Creo Aquí pasamos Por aquí pasamos Es que no podemos No podemos irnos Ok Mira Justamente cuando me acerco ahí Y cuando me vengo acercando Al otro lado Se empieza a buggear esto Ok Vamos a volver A entrar Al carro No podemos entrar ¿Verdad? Ok No podemos entrar Ok ¿Y si gritamos Muy irresión? Sí Fíjense Ah Ah Espera Espera ¿Me puedo ir? Aquí 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 No tenemos que buscar Creo que Oh 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 Dem 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 Micrófono O sea Que por el micrófono Y todo eso Rose Oh Mira, mira Que puedo ver Uy ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Ok Que puedo mirar Y todo Es que Miren Me quedo como Como Parado y todo Hello Left del mouse Y no sé Para qué sea eso Ok ¿Para qué? ¿Puedo cruzar por allí? A ver Ok Mira, mira, mira Que es por aquí No 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 es por aquí Ah Eh, eh Hay una casa ahí A ver Es como una casa, ¿no? Imagínense estar aquí Pero madre mía Que esa agilidad tiene este Para mirar en la noche Y todo eso Ok Veamos Esta una casa Todo eso Normal Que no me buggee Por favor Que suave Que hasta se puede mirar Con el ruido Y todo eso Ok Vamos a seguirle Por acá Pero Pero ¿Y eso ¿Qué? Pero ¿Y eso ¿Qué es? Ok Ok, ok, ok 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 Aquí había algo Que me metió No bueno, eh Pero no hay nada Por aquí Nada que puede yo agarrar Así que Vámonos Hacia acá Mira Mira Por aquí Por aquí puedo pasar Espero que también No se escuche tan recio Lo que sí Es que Lo que voy a hacer Es que Le voy a bajar un poquito ¿Ok? Solo un poco Porque ese Por si es que De casualidad Se escucha muy recio Ok Le voy a bajar poquito ¿Ok? Solamente No puedo entrar ahí A ver ¿Siguito mucho? No ¿Siguito mucho está normal? Ah, mira, mira, mira Que por aquí es Ok Ven ahí Nada Por acá Por aquí Eh, 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 eh ¿Qué es esto? Espera ¿Eh? ¿Y eso qué es? O sea que estoy buscando Como a mi hija o algo ¿Será? Ok, a ver Vamos por aquí Y vamos a entrar Por este lado Si se podemos entrar Fíjense Podemos entrar acá arriba Bien, 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 bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí arriba? Ok, madre mía Este juego está medio raro ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¿Pero y eso qué es? Mira, acá hay ¡Eh! ¿Y eso? Agárralo Es una zapatilla Left Click ¿Para qué? Ah, mira Eso es para ver Pero de todas maneras No pasa nada Ok, no hay nada por aquí Así que nos vamos a pasar así Hacia abajo Hello Hello Matt is my friend Ok No puedo mirar nada más Ah, mira ¿Que puedo agarrar esto? ¿Pero qué es esto? No, no es nada No es nada Ok Muy bien No hay nada por ahí Sigamos Sigamos adelante ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Pero madre mía? ¿Pero? ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Ok No voy a hacer ruido No, mira ahí era que sigue Que sigue sonando ¿Pero qué era eso? No puedo hablar tanto, chicos Porque ahorita ya todos están dormidos Ahora sí Todos están exageradamente dormidos Y no puedo gritar tanto ¿Ok? Así que Así que Mira, 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 mira ¿Otra zapatilla? ¿De la misma? Sí, sí Fíjense Y es de la misma Y todo eso ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¿En serio? Quería Quería pegar Un grito Totorotote Pero yo dije ¡No! 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 Porque están dormidos Así que Bueno, chicos Esta es la demo ¿Ok? He descargado la demo Porque todavía no está todo completo Si se han fijado ahí Todavía no está todo completo Pero ¡Madre mía! No entiendo No le En serio Es como que se le perdió el niño Y todo eso En el choque Pero ¡Madre mía! En serio, ¿eh? Este juego Está Súper mega ultra extraño Y todo eso Puedo hablar Y todo Si Le aplazo algo aquí Pero bueno, chicos Espero les haya gustado muchísimo Este grandioso gameplay Y si es así De darle al comentario Y suscríbase Y nos vemos Hasta la próxima En mi próximo video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta en el siguiente video Como ya no saben Ya son los mejores No les dejo el corazón Y hasta el siguiente Unos en tres En dos En uno Y ¡BOOM!